Música Bueno, saludar a Marta y saludarlo a ustedes. Sí, eran los tiempos de la unidad popular en Chile y llegaban aquí algunos de los cuadernos, aparte de la edición, creo que era del siglo XXI, de los conceptos elementales, ¿cómo es? Los conceptos elementales del materialismo histórico, que hay edición blanca y azul, que todavía anda en la mayoría de las casas de nosotros. Y los cuadernitos, cuadernitos que llegaron, los primeros llegaron bien, se leían, se discutían en la universidad, se leyeron mucho, mucho, mucho. Y después llegaron una segunda fase y ya cayó, ya cayó Allende y ya esos desaparecieron, ¿no? Yo conservo algunos de esos, no sé, supongo que estarán aquí también. Uno me da con esos folleticos como los que ahora sigue sacando Marta, que le da a uno, y uno los carga en el bolsillo como entonces. Por ejemplo este, ¿hacia dónde va América Latina? Número uno de una colección, América Latina y el socialismo del siglo XXI, a ver. Número uno de una colección, nuestro socialismo, ni calco ni copia, es subversivo, todo el tiempo subvertiendo, subvertiendo la idea. Yo digo que Marta es como una, como esos virus, pero un virus bueno, ¿no? Como que se meten en el cuerpo a veces cuando uno es niño, como la, la, ¿qué? La, ¿cómo se llama esa? Sarampión, la, la lechina. Se debe, y ya nunca lo va a llevar hasta la vida, donde se meta Marta, se mete en la vida de uno y ya no la puede sacar. Está allí hasta el final de los días. Uno será un ancianito y Marta estará pendiente de ver qué hace que le dices eso. El año pasado se le hizo un homenaje, creo que muy merecido, yo creo que es una figura que, y estos 80 libros lo demuestran, que ha estado todo el tiempo en la pelea, todo el tiempo, incansablemente. Y, ¿saben qué es difícil? La constancia. La constancia y la intensidad en esa constancia. A lo mejor es más fácil ser héroe durante sucesos. Durante sucesos y todo uno sale y con una pistola o lo que sea, por momentos. Esa heroicidad, esa tenacidad de estar adelantándose en su momento a lo que después Fidel llamó La Batalla de las Ideas, en la cual el comandante Fidel sigue ahora, convirtiéndolo en su actividad principal. Marta está en eso todo el tiempo. Vamos a tener una muestra aquí de todos sus libros. Libros también, traducciones a otros idiomas. Es muy importante. Y vamos a apoyarte, Marta, en esa gira por el país, en esos encuentros con las comunidades, presentando tus libros, haciendo tus cosas. Reconocerte, agradecerte y saludarte como lo saludamos a todos ustedes. Y bueno, no sé qué más. Julio. Viva Caroro a Libre. La lucha por la independencia continúa.